Enciende, enciéndete, cal y callee Enciende, enciéndete, cal y callee Enciéndete, enciéndete Enciéndete, enciéndete Deja de pedirle al patriarcado que te cuide Llama a tu hermana, orgánízate Deja de pedirle al machirulo que te cuide Mira a tu abuela, indígnate Deja de pedirle al papi estado que te cuide Mira a tu hija y enciéndete Deja de pedirle al machirulo que te cuide Con el niables La hoguera está en la unión, organización, determinación No perdemos energía robando compasión Damos claras que el tirano no da chance Y te engrupes amoroso de forma elegante Con toda una estructura milenaria por delante De saqueos, de sometimiento, de traje y corbatas Puras ratas con poder, gente que maneja plata Pero mira como tiembla viendo fuerte a las maracas Deja de pedirle al patriarcado que te cuide Llama a tu hermana, orgánízate Deja de pedirle al machirulo que te cuide Mira a tu abuela Deja de pedirle al papi estado que te cuide Mira a tu hija y enciéndete Deja de pedirle al patriarcado que te cuide Deja de pedirle al patriarcado que te cuide Deja de pedirle al patriarcado que te cuide Llevamos la fuerza de la muerte en el reflejo Y en los genes, huellas de hasta del peor de los ancestros Somos sudaca, mestiza, experiencia y con garra Escogemos lo que grita la conciencia y con violencia Y sin permiso, desde el amor por lo básico de un compromiso De un mundo mejor para tus hijos En honor a las abuelas que pelearon Para que cualquier mujer pueda asistir a alguna escuela Deja de pedirle al patriarcado que te cuide Llama a tu hermana, organízate Deja de pedirle al machirulo que te cuide Mira a tu abuela Deja de pedirle al patriarcado que te cuide Mira a tu hija y enciéndete Deja de pedirle al patriarcado que te cuide Organización, determinación No perdemos energía rogando compasión Damos claras que el tirano no da chance Y te engrupes asqueroso de forma elegante Nuestro opio ha sido el amor incondicional Sin embargo es el amor lo que al capital desbarata Amamos tanto a nuestra gente y a la vida misma Se le sale el gonorrea tiro por la yuta culata Y deja de pedirle al patriarcado que te cuide Llama a tu hermana, organízate Deja de pedirle al machirulo que te cuide Mira a tu abuela Deja de pedirle al papi estado que te cuide Mira a tu hija y enciéndete Y deja de pedir, deja de pedir Con él me hables Deja de pedir, deja de pedir, deja de pedir Toma lo que es tuyo